El saludo es para mi compa Vicente Castillo Hilario, de Caguañaña Guerrero y en especial para el compa Gabriel Hilario Moreno Hilario Moreno El saludo es para todas las chicas guapas de Arroyo Viento Y un saludo para toda la familia Mendoza de Costa Rica, Guerrero El saludo es para todas las chicas guapas de Arroyo Viento El saludo es para todas las chicas guapas de Arroyo Viento El saludo es para todas las chicas guapas de Arroyo Viento